¿Qué pasas de la experiencia? Sí, claro, fue una experiencia bastante intensa, me disponía a hacer unas imágenes, justo en el momento que estaba revisando el material, veo que se abrió un agujero en el concreto, Mi impresión en ese momento fue muy impactante Vi que la persona estaba cayendo en el agujero De momento comienzo a grabar y a captar la información que en ese momento ocurría Oía los gritos de las personas, la gente corriendo por todos lados Se podía perseguir el pánico alrededor Cuando yo estaba revisando el material Mi reacción, o sea de reojo, vi cuando las personas iban cayendo Vi cuando caían al vacío las personas La señora llevaba su sombrilla y justamente vi cuando ellos caían al vacío La adrenalina fluye, se siente el miedo El momento que podía ser atrapado también por el cáncer Sí, claro, estábamos viendo que se estaba fraccionando el suelo Se estaba cayendo placa, placa En ese momento pensamos, o sea en mi mente Pues pasó que tenía que correr Tenía que salir de ese lugar, del área de peligro para ponerme a salvo Y lo hice Entonces la cámara siguió grabando ese momento Y luego me puse en otro lugar seguro para seguir documentando lo que pasaba No, nada similar, cada momento es diferente He estado en momentos de riesgo Pero este es un momento muy dramático, muy intenso Yo creo que el trabajo que nosotros hacemos es muy riesgoso En el momento que nosotros decidimos venir acá Hacer nuestro trabajo y captar la información para que los lectores vean Es muy riesgoso a veces, entonces a veces nosotros no logramos medir eso Pero algún mensaje para todos Yo creo que cada persona que realiza nuestro trabajo Va y quiere buscar esos momentos para poder captar y transmitir esa información ¡Adiós!